Saludos amigas y amigos de Alcarrizos Digital. Feliz inicio de semana. Alcarrizos Digital, Ramón Carnación y el podcast de la hora. Si bien es cierto que ni en la propia Constitución de la República siquiera aparece la prohibición para que el Presidente de la República para hacer campaña política tenga que pedir una licencia para tales fines, no menos cierto es que como una cuestión de ética y de respeto por sus conciudadanos, los presidentes deben ser un poco más prudentes y cautos durante su estadía en la casa presidencial del país y por lo menos manejarse con la decencia del estadista. En la República Dominicana tenemos presidentes porque son votados realmente por la mayoría en las elecciones, pero en realidad hemos tenido muy pocos estadistas. Son cosas muy diferentes ser presidente por el azar del destino y ser un verdadero estadista. En este caso, el hoy presidente Danilo Medina, como tampoco otros lo han hecho, Simpson Rojo sale a hacer campaña cual si fuera Juancito Turcupey, un ciudadano cualquiera, y los presidentes en ninguna parte del mundo son un ciudadano cualquiera. Un presidente es el primero entre los de su clase y por ende debe poner el ejemplo para que los gobernados nos rijamos y nos comportemos de acuerdo a sus enseñanzas y así ser mejores ciudadanos. Así de simple. Pero en República Dominicana eso no vale. Tal fue el caso de ayer domingo en La Vega, donde el presidente Medina y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, el PENCO, encabezaron el acto de juramentación de los candidatos a cargos municipales de esa organización en esa provincia. Pero peores son los amanuenses que hay en los diferentes organismos llamados a llamarle Presidente, usted no puede hacer eso, en virtud de que esto le da una ventaja comparativa a su candidato frente a los demás competidores, ya que usted está utilizando los recursos del Estado. Usted es un recurso del Estado, señor presidente. Pero no se lo dicen. Saben que vuelan de los puestos, si lo hacen. Pero decimos nosotros que es preferible volar del puesto y dar un ejemplo de honestidad y valentía diciéndole las cosas a quien sea que sea el presidente de la República. ¿Qué más podemos considerar como recursos del Estado? Simple. El chofer que moviliza al señor presidente a ese tipo de actos políticos, de seguro, sea militar o civil, que recibe emolumentos o bien sea pagos de alguna nómina pública. Como es natural, es posible que el presidente se movilice en algún vehículo que no sea el que tiene asignado como primer mandatario de la República. Pero si de algo estamos seguros es que todo el combustible que se usa en esos recorridos salen de las instituciones del Estado cuando no todo salga del propio Palacio Nacional y con el presidente no anda poca gente. Durante el acto de ayer en la Vega, Castillo aseguró que trabajará de manera firme y decidida por los candidatos locales del PLD y sus partidos aliados para asegurar su triunfo en febrero del año 2020. Expuso que después de la victoria de las elecciones municipales de febrero del 20 también ganarán las de mayo y gobernaremos cuatro años más, dice Gonzalo, la República Dominicana para continuar construyendo ese país de sueños que todos queremos. Ese país donde cada quien tenga el empleo que quiere en base a su preparación, en base a su dedicación y en base a su esfuerzo. Una mentirota del tamaño de la catedral, decimos nosotros, porque en siete años que tuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, el penco no hizo lo que está prometiendo. Ahora, mentira. Sigue diciendo el penco. Y cuando les digo que vamos a continuar construyendo un país de sueños que debemos continuar soñando, les digo porque hace siete años que ese hombre que está ahí refiriéndose a Danilo, porque está en campaña, el presidente Danilo Medina viene construyendo el país de los sueños de los dominicanos y las dominicanas, enfatizó el candidato. Reiteró que él quiere ser presidente para continuar la obra de más escuela, más estancias infantiles, más jornada escolar extendida, más 911, más carreteras, más visitas sorpresa, más república digital y, en fin, un mejor país lleno de bienestar y esperanza para los dominicanos y dominicanas. Al participar en la actividad de juramentación, Castillo les agradeció a todos los candidatos municipales al tiempo de expresarles, nuestra primera gran batalla es en febrero y yo pelearé junto a ustedes, aquí estoy para trabajar. Dijo que su campaña va a trabajar junto a los candidatos municipales de todo el país y a eso nos vamos a dedicar en cuerpo y alma, porque el gobierno central y gobiernos locales haremos grandes transformaciones como las viene haciendo el presidente Danilo Medina. Insistió en que dará continuidad a la obra de gobierno del presidente Medina y la consolidará y a partir de entonces le pondrá su propia visión de lo que tiene que ser un gobierno en el pleno siglo XXI. Bueno, aquí paramos. Si sigue tomando préstamos internacionales, como lo ha venido haciendo Danilo Medina, ahí sí que habrá mamacita para rato, como se dice popularmente. Sigue diciendo el PENGO. Los alcaldes saben bien que cuando yo hablo de colaborar, hablo en serio, porque lo hice desde el Ministerio de Obras Públicas trabajando de la mano con todos ellos sin excepción para pavimentar cada pueblo y cada barrio, precisó Castillo. Volvemos y decimos nosotros, ciertamente pavimentó muchas calles y carreteras, pero no se ha explicado el lío de la compra del asfalto en el que está involucrada una hermana del señor procurador y que denunciara el periodista Marino Zapete, pero de eso jamás se ha hablado. Explicó el PENGO que la política elitista que se hace a puerta cerrada y para unos pocos ha quedado atrás en el pasado. Ha llegado el momento del nuevo PLD y de la nueva política, la política de puertas abiertas, participativa y transparente, de la decencia, el respeto y el optimismo. La política cercana, eficiente, que lleva soluciones a la gente. Vamos a llevar esa nueva política a todos los rincones del país. Siguió arengando. Quiero que sepan todos los compañeros de La Vega que tienen mi apoyo incondicional y que cuento con todos para que juntos ganemos primero en febrero a nivel municipal y luego en mayo. Somos lo mejor de la experiencia y de la sangre nueva. Somos lo que vamos a seguir llevando más educación, más trabajo a los jóvenes, más prosperidad a los productores, más seguridad a la familia dominicana expulso. Durante el evento celebrado en las cinco esquinas, Ramón Ventura Camejo tomó el del atraco en Juan Dolio, tomó juramento a los 12 candidatos oficiales, alcaldes y directores de juntas municipales de La Vega. Constanza, Jarabacoa, Ranchito, Río Verde, Arriba, Tireo, La Sabina, Buenavista, Manabao, Rincón y Tavera. Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el ingeniero Euclides Sánchez, presidente provincial del PLD y las de motivación por Mario Hidalgo, candidato a alcalde por La Vega. Finalmente, decimos nosotros, si Danilo Medina llegó a la presidencia fruto del déficit fiscal de unos 220 mil millones de pesos en el 2012, el PENCO lo superará y es posible que el déficit fiscal que alcanzará el país en el 2020 mínimo será de unos 400 mil o 500 mil millones de pesos. Anótenlo por ahí y luego hablaremos del tema. Ahora, usted tiene el derecho y le toca a usted hacer su comentario.